Estaban en la lista para pareja, Alexander Pato, Sebas Méndez y Uri Rosel. También Galece, todos con alguna lesión. La pelota en el centro del campo, Techoa Quindele, la acompaña y nosotros esperamos el ok de Selvin Brown que lo da ahora. ¡Jueguen, señores! Y comienza la primera etapa de esta historia. Es el equipo de Orlando City, es Santos Laguna, es la Leagues Cup. Es la MNS contra la Liga MX. Gracias por estar con nosotros, la primera para Pereira. ¡Cuéntelo! Es el primero, Bieler llega a la línea, se salva, Santos Laguna. A 22 segundos se toma el equipo de Orlando de marcar su primer gol internacional de su historia. Espectacular jugada, fíjate aquí, gran pase atrás. Y cómo se disturbian los dos, porque fíjate el número dos, Juan llegaba con mucha más facilidad para terminar la jugada. Simplemente el número dos, Bieler, no le dejó a terminar la jugada. Aprovechar estos errores. Luego me cuenta la de Santos Laguna, porque Nani llega para pegarle. Cerca nada más, el portugués recibe un pase perfecto. Pero la pelota que se va por encima del marco. Pero es la segunda, entiendo ahora, te digo, lo de Santos es mantener el orden único, muy ordenado, que trabaja sistemáticamente perfecto. Y bueno, hoy le ha costado dos llegadas de gol iniciando el partido. Sí, yo creo que se parte. Llegó del Audax italiano con un futuro prometedor, goleador, pero no le fue nada bien. Inicialmente con los rojinegros y ahora con el equipo de Santos. Juan ganaba la pelota. Perea otra vez con Junior Urso. Este hombre que jugaba. Corinthians dejó la pelota y el disparo a Tajadón. Qué atajadón de Mason Stach, Dujar a boca de jarro, como dirían por ahí. El gran problema es que Orlando empieza a notar presión arriba y fíjate cómo perdió balón. Ahí van tres balones perdidos fácilmente ahí dentro de área, donde Santos tiene que aprovechar también, porque este es un clarísimo gol de gol. Marquero jovencito. Simplemente con un toque, adelantarse de defensa y ahí va solo. Veintitrés años, dices bien, con la responsabilidad de aguantar. En esta por lo menos ya dio sensación de peligro el equipo de Santos. Trabajó muy bien Stach, Dujar. De la cantera, estuvo en el equipo filial, el Orlando City 2, en la USL de los Estados Unidos. Pero ahora recibe la oportunidad de esta pelota con mucha comba. Se va, se va, se va. Se fue y será de portería precisamente para Stach, Dujar y compañía. Seis minutos y medio. Y esto que sigue cero a cero, este... Fíjate el fallo aquí, el... Nunca, pero esto es ley, profe, ¿eh? Sí, sí. Nunca puedes dar un balón horizontal ahí. Nunca. Cerca de los siete minutos, con este comienzo vertiginoso, rápido, peló. Era la duda que teníamos. Sí, de acuerdo. Porque invierte en posición preparando el partido el profe y un servidor. Platicábamos de la posibilidad de que eso pasara. Nani levanta la cabeza, le va a pegar. Buena pinta. Ah, por encima el disparo del capitán de Orlando City. Cerca nada más. Ceros, todos con diez en el reloj. Qué fácil en esta jugada. Fíjate ahora el defensor. Core, el primero que tiene que poner, el mano en la espalda, profe. Ah, que no le da. Primero vete a defender, porque es única jugada que te puede hacer Nani para entrar dentro y aprovechar con la derecha. No, se pone. Ya se emparejó el partido. Jordan Carrillo, atención. Cayó Antonio Carlos. No dieron falta. Jugaron otra vez con Juan Ferney. Y Otero. Le pega Otero. Gol. De Santos Laguna. Otero se anima, le pega y anota el primero para la visita. Risto Stoichko. Gracias a Portero, porque no hay otra manera que se le mete solo a Portero. Fíjate, Otero pronto, pero fíjate los brazos, no topa el balón. Va hacia arriba los brazos y entonces el balón se colga ahí en la escuadra. O sea, para mí es fallo de portero, no tanto que el jugador chuta y marca este gol. Se anima Otero, hace el recorte a ese alto y le queda y intenta con la derecha. Es muy fuerte, le pica la pelota, como explicaba Risto muy bien. Igres, la pelota que llega por el sector de la derecha para que venga Rubán. Levantó la cabeza, saca al centro para ese pasado segundo palo. Techo a Kindeli, parece que lo venía agarrando la pelota. Se estrella en el palo. Pues también le hace facilidad la defensa de Santos, ¿no? Fíjate un balón, ¿de dónde viene? Y fíjate, lateral derecho, cómo era tarde y cubre el riesgo para hacer penal. Porque si este chico, si está un poco más listo al número 13, se cae hacia atrás, es penal, profe. Sí, 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 lo vio. Puede jugar por la derecha, le puede pegar Nani. Ataja bien la Hood, que mete el pecho a ese riflazo del portugués. Y le para con pecho, ¿eh? Qué cañonazo, sí, como una tabla a la rebota para evitar riesgos, sí. Pelota que llega para Urso, puede sacar el centro. Urso. No, ganaba la posición de manera fantástica Benji Michel, pero el cabezazo se va por encima de la portería. Aquí le vemos otra vez. Fíjate. Yo creo que... Así va como de voleibol, ¿no, profe? Sí, sí, va tan potente que no alcanza ni a matar, la quiere rechazar, la escupe. ¿Esa es la técnica correcta en ese tipo de golpeo, profe? Bueno, está muy fuerte, ahora, de que te hagan más daño. Es un recurso, profe, es un recurso, pero normalmente, o sea, un buen portero de Urso. Sí, sí, yo me puse a ver las notas, sí. Sí, porque se ha puesto delante de árbitro. Claro. Y Urso era el involucrado ahí muy cerca de Abraham Urso. Nani y Tesho Aquindeli, que ya no están en el terreno del juego, molestados todos por Orlando. Andrade viene con el centro, es un buen rechace de Félix Torres en el corazón del área. Señoras y señores, estamos llegando a los 87. Estamos llegando a la muerte del partido. Y yo regreso al Exploria con Danilo Ora. Sí, porque se preparan más cambios, tanto en Orlando como en Santos. A la cancha Kyle Smith se va el brasilero Ruan otra vez. Cambiando sus laterales. Oscar Pareja para esta parte final del partido. Hay modificación también en Orlando, la segunda en esta ventana. Se va Pereira con el 10, va a ingresar con el 30, David Loera. Y la modificación en Santos. Como bien lo comentó y lo analizó el profe Ristos Tochkov, Santos se asentó muy rápido en el partido y se adueñó de la pelota y comenzó a controlar las instancias del partido. Qué buena jugada acá. De Loera que buscaba ganar la bola, no hay falta. Ya estamos en los 94. No sé si Selvin Brown no va a dar absolutamente nada. Se acabó el partido. Ahí veíamos a Walter López, el asistente número uno, meterse a la cancha y ese fue mi cue. Lo echó a Junior Urso, roja directa a Junior Urso al finalizar el partido. Sí, señor. Y Junior Urso se va a meter en muchos problemas. Urso se va a meter en muchos problemas. También Antonio Carlos. Santo Laguna avanza a semifinales, se enfrentará a Sierra el 14 de septiembre. A mí la duda que me quedaría aquí, profe, esto es Leaks Cup. Pero es Leaks Cup de la CONCACAF. ¿Dónde va a pagar la suspensión? La tiene que pagar en algún lado. El cuerpo arbitral lo va a reportar. Mira, ahí está la roja. Sí, sí. Pero le está insultando. No puedes perder la cabeza. Uf.